¿Cómo empezar una práctica de yoga? No alcanzo, no puedo tocar con mis manos el piso. Vamos a separar las piernas y vamos a empezar por doblar las rodillas. Poco a poco hacemos un movimiento. Flexionar y estirar las piernas. Tratar de llegar las manos hasta abajo. Si no puedes, deja que tu cuerpo poco a poco con la gravedad vaya llegando. Eventualmente podremos tocar, eventualmente podemos llegar más cerca. Deja que poco a poco tu cuerpo se vaya adaptando. Respira profundo. Inhala y exhala a través de la nariz. Cuando sientas que es suficiente, lentamente, vuelve hacia arriba. Repite esto tantas veces puedas. Namasté. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!